Juan Manuel Fossi, un tabasqueño con una visión clara y un compromiso inquebrantable de lealtad a su pueblo. Escucha a su gente, comprende sus necesidades y trabaja incansablemente por su bienestar. Su visión para Tabasco es clara, un estado donde cada persona tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, donde la educación, salud, seguridad y el trabajo digno sean accesibles para todos. Por lealtad a Tabasco y a su gente, vamos hoy a cambiar por un nuevo y brillante amanecer. Este 2 de junio, vota por Juan Manuel Fossi, candidato a la gubernatura por el Estado de Tabasco, PRD.